Hola, hola, corazones. Soy Vicente Scrap. Bienvenidos a mi canal. Espero que hayáis tenido una buena entrada de año. Y yo sí que la he tenido. Hoy os traigo una nueva colaboración, que es la primera vez que hago con ellos, con la tienda de Receta Craft. Yo fui el que me puse en contacto con ellos y les pregunté si podía colaborar con ellos y ellos me dijeron que sí. Y bueno, hemos quedado en que ellos me elegían lo que me iban a mandar. Y no puedo estar más contenta, por favor. Cuántas cosas bonitas que me han mandado. Mirad, me han mandado este sellito. ¿Qué es más mono? Trae su troquel. Luego os diré qué tal sellan, qué tal troquelan, todo eso. Y me lo enseño. Vienen separados. ¿Veis? ¿Veis qué cosa más preciosa? Y su troquel, que debe ser este. Ya le pondré un imán ahí. Más o menos. Ya le pondré un imán. Y bueno, trae aquí frases. Gracias. Grateful. You are pretty. You are pretty. Amazing. It's the little thing in life. Call it beautiful moments. Life is serious. Of thousands. Of tiny miracles. Creo que se pronuncia así. Y dice thanks. Smile. Y hello. Qué lindo. Soy cuando lo vi. Cuando lo vi. Pero me quedé enamorada. Mirad, es más o menos esto. ¿Veis? Quedé enamorada. Os dejaré los links de los productos. Por si queréis comprar. Pues. Pues eso. Bueno. Pero no hace tanto ruido. Voy dejándolo aquí. Otro sellito más. Perdón. ¿Dónde estás? Este. También que es precioso. Para la primavera. Es un sellito con flores. Mirad. Es que se refleja. Pero bueno. Mirad qué bonito. Este dice thanks. Hope with sympathy. Y love. Y tiene pues. Una libérula. Una mariposita. Y está precioso. Que esto está para ser una tarjeta. Ya sea de cumpleaños. O de San Valentín. También puede ser. O del Día de la Madre. Ah. Está precioso. Precioso. Lo dejo aquí. También me han mandado estos lindos tags. Que me parece que hay cuatro en cada paquetito. Ah. Decirlo que son de la colección de Carpe Diem. Todos. De Rossis Studio. Sí. Tiene 24 piezas. Y son. Estas. No sé. Si por si serán iguales. Voy a. Bueno. Vamos a ver. A destaparlo. Estoy nerviosa. Me estoy muy nerviosa. Ay. Sí. Estos son iguales. Dice besos y amor. Estas. Florecillas. Aquí que dice. Que lleva foil. Dice. A little something just for you. Y estos que no tienen nada. Y son iguales. Este paquetito y este paquetito. Por todo son 24 piezas. Este. Me han mandado estos lindos diecutes. Que quede enamorada. Son estos de aquí. Pero como el video no se va a hacer tan largo. Os lo voy a enseñar. Porque yo también los quiero ver. Hoy. Mirad. trae dos de cada este tap en los corazoncitos que dicen thanks estas frases aquí dice trabo trae estas cartas de baraja esto que es hermoso mira tiene folio es precioso las flores más y estos jarrones que bonito por favor o la mariposa la hoja aquí dice carpe diem ah mirad qué bonito las mariposas la ficha de dominó otra carta flor esto es como un doily y esas flores trae 124 piezas pero qué bonitas por favor y más fichas de dominó otra creo que se llama galia esta flor y esto que no sé lo que es y ya dice el live no sé no lo pondré por aquí no sé si os dije al principio que dejaré todos los links de los productos mirad aquí más los folios las hojas con foil todo con foil y esto para ponerlo en mí diario de viaje la cebra o qué bonita con foil por favor o estoy enamorada y en más frases que son hermosas de rise and shine with the grateful y también tiene estos que son dos y estos círculos y estos círculos también que recojo que recojo todo esto también me mandaron estos rubros que trae dos láminas ahí detrás explica cómo se tiene que hacer trae su palito es este bueno trae frases palabras la frase de aquí esta carita que hoy qué bonita por favor esa hoja que me encanta las mariposas soy amante de las mariposas y aquí hay unas crucecitas blancas a ver si se ve no se ve no se ve no se ve no tengo por el lado aquí veis las crucecitas blancas que me encantan veis un protector y este ah mira este que trae esa flor esta esta que se parece a la flor de no es la misma del sello no qué bonito por favor la flecha esto cuántas cositas se pueden hacer con todo esto también me ha mandado estos stickers en relation pack no tengo a mano en el primer cajón estoy terminando mi acuerdo a mí me impresionó del coche mira este es en 2d qué chula y esta también estaba con el coche qué guay mira todo tiene foil aquí tiene unas frases y unas etiquetas y es más de viaje no 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 life is made for great adventure esto tiene un montón y aquí otros stickers con foil y con frases esta viene 10 esta viene sola esta viene sola pero para también formar frases me encanta me encanta me encanta me encanta y por último dejo este pack que me mandaron de 6x6 que el gramaje no lo sé pero hay 40 hojas 20 diseños 6 con foil pues aquí os voy a enseñar mira qué bonito son a una cara son como de como de 180 gramos más o menos mira qué bonito este me gusta mira ya dice que hay 6 con foil este está precioso mirad este marmoleado qué bonito y este también y aquí salen unas tarjetas precios mira qué cosa más bonita uy la mariposa esto se puede recortar y este mira qué bonito no sé si lo aprecia tiene lo que os enseñé de aquí que son que son estos uy se cayó y este qué precioso esto parece más gruesos esto que tienen foil parece más grueso mirad mira qué bonito qué bonito qué bonito son qué bonito son este este de no me acuerdo de animal print y aquí se repite ay hay dos de cada qué bien qué bien qué bien qué bien bueno corazones pues ahora pues os enseñaré lo que he hecho mmm con con todos con todas estas preciosuras ya me he inventado un palabra nuevo como siempre jejeje pues eso os enseñaré qué es lo que he hecho con con estas cosillas pues nada corazones ahora nos vemos bueno pues corazones ya he hecho unas cuantas cosillas que os voy a enseñar ahora a ver utilicé muchos estos papeles porque me ha encantado y pues el que más he utilizado bueno un poquito de cada me han quedado unos trocitos y con los papeles he hecho unas cuantas cositas este empiezo con el con este sello esta parte de aquí y esta de aquí y esta de aquí la sella muy bien pero aquí se emborrona y no sella muy bien ya lo probaré con otras tintas pero no no he podido utilizar este este sello tan bonito que es eh he utilizado esto esto bueno los troqueles troquelan de maravilla maravilla eh son guau estoy muy contenta bueno entonces del otro sello de este sello tan bonito mira esto también se llama muy bonito listo hice esta tarjetita veis solo me falta poner detrás mi mi sello hice esta tarjetita ya la dejé así porque ya que ya pensaba dejarla así y me ha gustado mucho el sello encantado y bueno pues he utilizado este sello para aquí que dice la vida es una serie de miles de pequeños milagros eso significa life is life is a series of thousands of tiny miracles inglés es muy malo muy malo muy malo les hice esta hice muchas tarjetas varias tarjetas las hice pequeñas con un troquel troquel que tengo y este lo que hice fue que troquelé con esta troquelé una flor de aquí de de los papeles y entonces pues hice esta composición esta mariposa la he sacado de uno de los papeles de aquí que dice bueno que dice como se llama la mariposa y figura ah quise ponerlo todo porque no se encontré que estaba bien así y pues troquelé unos corazoncitos y utilicé el smile de aquí que ya os digo bueno le puse dos capas de blanco y este es finito pero troquela muy que muy que muy bueno pues seguimos aquí he utilizado los diecotes de aquí he utilizado y he hecho esta tarjetita bueno con papel de aquí y los diecotes me ha encantado la composición y le he puesto pues unos digi digis ahí y también le falta mi sello también en aquí solamente he utilizado eh este papel que tiene foil dorado que es de aquí que es este de aquí y el que tiene muchos como se llama esto es como es como tiene muchos de estos como como si fuera un ay dios como si fuera una botella de vidrio invertida no se pues tiene muchos de esos y lo he utilizado aquí y he troquelado pues una llave he usado en lo este aquí y ya está le he dado volumen aquí no se he dicho y aquí también a las flores le he dado un volumen más a la hoja también veis tiene goma eva pero también tiene aquí doble y aquí doble y aquí doble he hecho esta tarjeta he utilizado también los diecats y solo he troquelado unos corazoncitos y le he dado pues relieve con goma eva es así y aquí he querido probar con aquellas maderitas que compre que que viene la maderita y es como si fuera si me acuerdo donde lo ponía debajo y entonces he utilizado el papel lila yo digo que este papel me ha encantado y lo he utilizado bastante y un hello que es de de aquí de estos de estos stickers he troquelado esta cajita y le he decorado con los diecats y aquí he utilizado los rubos me ha encantado como ha quedado los rubos estos rubos solo he utilizado este porque no no sabía más en qué utilizarlo porque me parece que esto está más hecho al bullet junior o algo así bueno pero he querido decorarla así me parece que este papel que he elegido pues le pega bien a la colección y por último he hecho esto también con sus papeles y con los diecats esto es un corazoncito que yo creo que le y le he puesto un volumen solo me falta ponerle detrás un camino mi sello bueno corazones pues pues hasta aquí la colaboración con crz crafter os dejaré todos los links de los productos os lo dejaré aquí debajo por si lo queréis comprar este ellos fueron que eligieron los regalos y han acertado porque es que a mí me ha encantado todo todo les doy gracias por haber confiado en mí y por dejar que yo colabore con ellos estoy muy 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 agradecida tienen unos productos muy buenos estoy encantada no puedo decir más me gusta todo lo que lo que ellos me han mandado pues nada corazones deciros que si no estáis suscritos por favor suscribíos que me dejen un lindo like y que bueno si hasta ha gustado el vídeo dejarme algún comentario o algún consejo o también me podéis dejar no sé con compartirme y deciros que os quiero mucho que aquí hace mucho frío y que nos vemos en un próximo vídeo corazones en instagram dejaré fotos de todo lo que he hecho hasta luego corazones os quiero mucho un próximo vídeo y a